¡Aleluya, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Al poder de Jesús, mi Señor Cuando clamo y oro con Él Tu presencia yo siento en mí Nueva vida me da con poder Y mi alma se siente feliz ¡Gracias, Señor! 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 Nueva vida me da con poder ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Gracias.